Para nosotros fue muy importante, hubo un caudal no solamente desde el centro de Matanza, sino de diferentes distritos del Gran Buenos Aires que pudieron venir a hacer su DNI, que se articuló para que esto salga desde el centro del Gran de Guerra y desde el museo. Y así que bueno, creo que toda la provincia de Buenos Aires hoy va a poder contar y en todo el país los compañeros que tengan el logo de Malvinas en su DNI. Estimamos más de 500 documentos que se hicieron desde acá. Empezó el día martes y hoy es el día de Cierre Viernes. Y la verdad, bastante numerosa la cantidad de compañeros. Yo creo que tiene que ver con, hablando de los 40 años de democracia que cumple este año la Argentina, tanto para todas las autoridades, cuando vos presentás en un banco, debe de saber, debe de entender que ese argentino fue uno de los que venía por la soberanía nacional. Eso no importa.